Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a este canal, sé que los he dejado un poco abandonados, sin embargo ya estamos de regreso con ustedes Toda vez que tenemos los compromisos ya calmados, toda vez que tenemos un poco más de tiempo Vamos a seguir dándole parte a nuestro texto de la lámpara de psique del maestro Marcel Shaw Porque habíamos dejado por acá dos mimos, no recuerdo ahora específicamente qué números son Pero sí recuerdo que uno es el vino de Samos, en donde comentábamos justamente la idea de Polícrates y los vinos Una cosa muy muy interesante, por acá de hecho ya lo tenemos para que usted lo pueda bien recuperar Lo que nosotros hablábamos de los vinos es que no necesariamente aquel vino que está en un contenedor o en una botella completamente frondosa En estas botellas ataviadas incluso de cosas interesantísimas, pues resulta el mejor de los vinos Esa es la inmediatez de la vida con la cual nosotros creemos que las cosas resultan así Es decir, no porque nosotros encontremos algo en la mejor envoltura, quiere decir que aquel que esté dentro de esa envoltura o de esa cosa Es lo mejor, lo más exquisito Leímos, acá usted ya puede consultar el Mimo 17 Hermes Psicagogos, es el que hemos leído Y el vino de Samos, que ahora recuerdo que es... Bueno, no recuerdo, más bien lo tengo aquí en mis ojos El vino de Samos que es el número 12, lo puede usted leer, ¿no? También el vino de Samos es un texto muy corto para que usted lo pueda bien entender Y lo pueda sobre todo comprender, hacerlo, sujetarlo, tomarlo, hacer lo suyo Darle una reflexión y me quedo aquí pensando porque en más de los videos que además les agradezco que ustedes los puedan compartir y los puedan ver En más de los videos que quisiera yo aceptar, ustedes me han propuesto que no solo lea los textos Sino que además les dé el análisis permanente El análisis que por supuesto puede ser muy viable, que puede ser muy necesario Sin embargo, yo les he expresado que no es mi intención darles el análisis completo a las obras Porque me parece que esa es una construcción personal, esa es una construcción subjetiva Es decir, si usted se pone a revisar los videos que hay en YouTube De la interpretación de textos Y usted se queda con la interpretación que hacen dos, tres, cuatro o las personas que fueran El día de mañana usted no va a tener la noción de lo que es la obra en sí misma Sino va a tener la noción de aquellos que han dicho ciertas cosas de la obra Y que usted no necesariamente puede estar de acuerdo Es decir, va a tener usted en su mente la interpretación de la interpretación De aquellos que interpretaron la obra original En todo caso va a tener usted la fuente terciaria o otro tipo de fuente Pero no va a tener la fuente primaria, la fuente original, el texto en sí mismo Entonces yo les impelo, los invito casi obligadamente como un deber Que lean la obra original por su propia cuenta Que por supuesto después se apoyen en este tipo de videos que subimos las personas De manera muy amable y muy humilde como un servidor Y que después ustedes ya ejerzan la fuerza de su pensamiento, de su subjetividad Para interpretar el texto en sí mismo Es decir, recuperen lo mucho o poco que nosotros podamos decir Pero no crean todo en lo absoluto porque podemos por supuesto mentirles Entonces aguas con eso, cuidado En este canal no encontrarán demasiado análisis sobre las obras en sí mismo Porque de esos ya hay muchos canales Usted puede encontrar canales de profesores de primerísimo orden En donde analizan toda la carga semántica, sintáctica Todo lo que usted conoce de sus clases de literatura Pues hay otros canales que ya lo ven Entonces yo más bien me acoto a leer con ustedes el texto A darles algunas luces, a darles algunas anotaciones Y sin embargo el problema original de la interpretación Se las dejo a ustedes Entonces pues bueno Ya diciendo esto Yo tengo acá el mimo número uno Me pareció necesario empezar con el mimo número uno El cocinero Pero reitero que en el canal ya tenemos otros dos mimos Por si usted los quiere consultar Que además por supuesto para mí Son digamos los más rescatables Aunque no los necesariamente mejores Hasta este punto por supuesto Vamos a leer el mimo número uno Que tengo justo en mis manos De hecho no es más que una Perdón, está por acá No es más que una página De hecho Y por acá usted puede ver mis anotaciones Yo sé que usted va a decir Que por qué rayo mis libros Sin embargo me recupero Me puedo ir con esta idea Del maestro Vicente Quirarte En seres para sobrevivir en la ciudad De lo que por cierto tengo acá otro video Bueno, tenemos un video en el canal Que puede usted consultar Y justo Vicente Quirarte En el tema de los enseres para sobrevivir en la ciudad Dice que si usted tiene la necesidad La obligación El gusto El ímpetu La necesidad real Por rayar sus libros Pues lo haga Digo discrecionalmente por supuesto Pero que lo haga Con el más simbólico de los instrumentos Con el más noble Con el más servid Con el más sincero Por así decirlo ¿Y cuál es este utensilio? Pues sin duda alguna Es el lápiz ¿No? El lápiz Esta invención De el general Napoleónico Jean Conté Si no mal recuerdo Se llama Jean Conté Entonces Bueno, utilicemos el lápiz Porque el lápiz Permite borrarse ¿No? La pluma El bolí El marcatextos Y ese tipo de cosas El bolígrafo mismo Lo que nosotros denominamos Como la pluma tinta Pues no permite borrarse Sin embargo El lápiz Sí que se puede borrar ¿No? Entonces si usted va a mancillar La hoja Que sea con lápiz Porque se puede borrar Y ahora recordé Una noción del maestro Que no tiene nada que ver Por supuesto Pero simplemente es para Darle connotación O darle tesitura Recordé una expresión Del maestro El afrancesado Manuel Gutiérrez Nájera ¿No? Por cierto Recomiendo su novela Su única novela Del maestro Gutiérrez Nájera Que tiene muchos poemas Pero su única novela Por donde se sube al cielo Recomendable En superlativo El maestro Gutiérrez Nájera Planteaba Que si va a usted Mancillar la hoja Pues que sea con el más Virtuoso Y con el más De los talentos ¿No? Es decir Si usted ya va a cometer El crimen de mancillar algo Pues que sea con Con el más grande De las virtudes O de los talentos O de las habilidades En tocas Entonces Utilicemos por ende El mejor de los instrumentos Para mancillar la hoja ¿No? La impoluta Diría Gutiérrez Nájera Con pues el lápiz Pero bueno Vamos a leer Nuestro mismo uno Si usted tiene en casa El texto Puede ayudarnos a leer Recuerde que si me llegase A equivocar Como estos videos No se editan Simplemente Recupero la palabra Que era Y continuamos La edición Que yo tengo Es un texto Del Fondo de Cultura Económica Junto con la Biblioteca Universitaria De Bolsillo La traducción Está a cargo De Rafael Cabrera Y Martí Soler Enhorabuena por ellos Y vamos a leer Justamente El mimo número uno Que se intitula El cocinero Vamos a leerlo Y dice Como Como a continuación Enuncio Mimo número uno Con un congrio De plata En una mano Recuerde usted Que congrio Es un tipo de pez Y en la otra Mi cuchillo De cocina De ancha hoja Regresé del puerto A nuestra casa Estaba colgado De las agallas En la tienda De una vendedora De lustrosos cabellos Perfumada Con aceite marino Con diez dragmas Usted recuerde Que dragma Era una moneda De plata Con diez dragmas Lo compré esta mañana En el mercado De los peces Salvo el congrio No había sino Pequeños lenguados Anguilas flacas Y sardinas Que no daría uno A los soplitas De las murallas Es decir Las sardinas Estaban raquíticas Famélicas Completamente desnutridas Las pobres Entre tanto Voy a abrirlo Se tuerce Como la correa De un fuete de cuero De un fuete de cuero Enseguida Lo empaparé En salmuera Y prometeré La horquilla A los niños Que enciendan el fuego Es decir Se va a dar La dádiva Aquellos que se presten A ejercer las labores Para la propia preparación Y dice Traed el carbón Soplad en las brasas Son de álamo Sus chispas No os pondrán Legañosos Es decir No les procurará No les dará Alguna Cuestión en los ojos No se pondrán Llorosos Pues Legañosos Dice aquí el maestro Marcel Ved Vuestra cabeza Está vacía Como la vejiga Inflada De este congrio ¿Lo pondré En el suelo? Dadme un zarzo Idos a los cuervos Esta salvia No vale nada Esta salvia No vale nada Glauco Llenaré con ella Tu boca Cuando te crucifiquen Ojalá y reventáis Seis todo Como vientres De marrana Rellenos De harina Mantecosa Reitero Ojalá y reventáis Seis todos Como vientres De marrana Rellenos De harina Mantecosa Los anillos Los ganchos Y tú Aunque hayas Lamido hasta el fondo De los morteros Todavía dejaste en ellos El ajo Machacado De ayer Que la mano Del mortero Te sofoque Y te impida Responder Este congrio Tendrá la carne Suave Se lo comerán Convidados Exquisitos Aristipo Que viene Coronado De rosas Y las Que tiene Hasta las sandalias Teñidas De polvo rojo Y mi amo Parneios De los aretes De oro repujado Sé que aplaudirán Cuando les guste Y permitirán Que me quede Apoyado Contra la puerta Para que las piernas Ágiles De las bailarinas Y las Citaristas Para ver Las piernas Ágiles De las bailarinas Y las Citaristas Entonces El cocinero Pues tendría Que haber hecho Grandes esfuerzos Grandes Trabajos Para que este congrio Quedase De la manera Más exquisita Pero ya nos Da un toque De ironía ¿No? Y mordacidad En el tema De Si no fuese El congrio Técnicamente Los demás peces Estaban Raquíticos ¿No? Por aquí Leemos Las descripciones De las Anguilas ¿No? Este De estos Pequeños Lenguados Y de las Sardinas Que no daría Uno Ni siquiera A los Soplitas Que en ese Momente Los soplitas Serían como Los soldados Más rasos En ese sentido ¿No? El cocinero No nos da Demasiadas Reflexiones Lo podiésemos Dejar hasta aquí Vamos a Posteriormente Leer más Mimos Y el mimo Que continúa Es la falsa Vendedora Que ese mimo Me parece Mucho más Puntual Por ahora Dejaremos Este primer Video De nueva Del regreso Este primer Nuevo video De este regreso De un servidor Para con ustedes Esperemos Les haya Agradado Este primer mimo Que se intitula El cocinero Y ya posteriormente Seguiremos Con otros mimos Muchísimas gracias Cuídense mucho Suspíbase Y ya sabe Comparta este material Para que pueda llegar A más personas Nos vemos Hasta entonces